Volver a hacer grande a Europa es el lema de la presidencia húngara del Consejo de la UE. Pero apenas unos días después de asumir la presidencia rotatoria, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha provocado la ira de Bruselas después de anunciar su visita no programada a Moscú, donde se reunirá con el presidente Putin. El actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha recordado que Orbán no tiene derecho a representar al bloque en Moscú. El gobierno húngaro dice que sus prioridades para la UE como parte de la presidencia rotatoria incluyen una línea fuerte en materia de migración, ampliación y defensa europea. Pero Hungría sigue bloqueando 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania. El gobierno de Hungría tomó la decisión de proporcionar un gran apoyo para la Ucrania, incluyendo Humanitaria 1, pero no le doy a directo o indirecto de lucho para la Ucrania. El gobierno de Hungría promete ser un gran beneficio y trabajar en la transición para el nuevo colegio de comisiones, despite el hecho de que Víctor Orbán, el primer ministro, votó contra Ursula von der Leyen por la segunda terma como presidente de la Comisión Europea. However, there is concern among some member states that the constant blocking by Hungary on issues regarding Ukraine, whether it's military, finance or the areas of enlargement, will still cause consternation. Shona Murray, Euronews, Budapest.